La idea de parar hasta agosto es más que nada solidarizarnos con el sistema sanitario y tratar de evitar que circule el virus. Hay prioridades y creo que la prioridad es la salud. Y en cuanto a lo deportivo, si te pegas un golpe en la pista y el sistema de salud está saturado, también es peligroso para cualquier organización. Después en cuanto al campeonato, corriendo las últimas cuatro fechas dobles podés puntuar para el campeonato porque son ocho finales. Así que cualquiera que se quiera sumar al campeonato tiene la posibilidad de pelearlo por más que arranque en agosto. Y los que ya corrieron hasta ahora las dos fechas dobles de esta tienen su puntaje y pueden decidir tenerlo o descartarlo ya que en el reglamento deportivo se contempla la posibilidad de descartar cuatro fechas. Solo vamos a puntuar ocho para el campeonato. O sea que es muy bueno el hecho de que todavía nos queden esas cuatro fechas por delante para ver si alguien se puede sumar. Creo que vamos a tener alguna que otra sorpresa para agosto y ojalá la pandemia mine un poco, nos dé un poco de tregua y nos deje completar el año calendario. Pero básicamente la idea fue ubicarnos un poco en tiempo y en el espacio, digamos, por el hecho de la cuestión sanitaria. Eso creo que fue lo principal para tomar esta decisión y creo que va a ser beneficioso tanto para la cuestión sanitaria como para lo deportivo también. Así que después de analizarlo un poco llegamos a la conclusión de que era había que tomar esa decisión y se tomó como corresponde y creo que fue acertado.